Es momento de entrar a nuestro bloque de entrevistas porque estamos aquí en estudios con Javier Torres, el exgerente regional de trabajo de La Libertad, justamente para hablar acerca de esta feria muy importante que se va a realizar para aquellas personas que están buscando trabajo. Chambita te busca. ¿Cómo está? Bienvenidas al TV Noticias. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo de estar acá presente. Cuéntanos un poquito acerca de esta feria que se va a realizar. Es una excelente oportunidad de repente para esas personas que están buscando el elaborar. Sí, efectivamente. La Gerencia Regional de Trabajo, justamente en uno de sus servicios y en uno de sus funciones, es promoción del empleo. Estamos en coordinación, hemos coordinado con 70 empresas de la provincia, las cuales nos están ofertando un promedio de 3.000 puestos de trabajo, entre profesionales y no profesionales, para poder insertar en el mundo laboral una vez a nuestros jóvenes y adultos. Ok, me imagino que pues estos puestos de trabajo, ¿no? Es para todo tipo, recién egresados. Es para jóvenes, adultos, egresados y no profesionales también. ¿En qué sectores estamos, esta feria se está dando puestos de trabajo? En el sector agroindustrial, en servicios, en lo que es el sistema financiero, en el sector de educación, turismo, gastronomía, salud, construcción y algunos tipos de profesionales, no profesionales, también practicantes profesionales. También, para que vean nuestros jóvenes y para nuestros adultos. Ok, perfecto. Es una excelente oportunidad, definitivamente, porque aquí en La Libertad hay muchas personas que están en busca de trabajo, ¿no? Y a veces no saben, pues, dónde buscar esas oportunidades. Gracias. Entonces, justamente, este día de mañana, jueves y viernes, en la esplanada de la Universidad Nacional de Estrugio, la segunda puerta, van a estar las setenta empresas, la gerencia regional de trabajo, el gobierno regional, presente, dando las ofertas laborales y eso sí, vamos a ir al stands por parte de la gerencia regional de trabajo, las cuales van a estar ayudando a hacer tu currículo V-Time. ¿Qué es lo que tienes que llevar? Tu currículo V-Time, así no se ha actualizado, ahí te ayudamos a actualizarlo, tu DNI. Ok, va a haber una parte donde, pues, mucha atención con esto, ¿no? De repente, aquellos que no tienen experiencia, nunca han elaborado un CV, van a poder ser instruidos. La gerencia regional de trabajo va a ir a un equipo de la gerencia, la cual te va a ayudar a elaborar tu currículo en ese momento y date algunas pautas, ¿no? Antes de presentar tu currículo, a los segundos están, donde están las empresas, ofertando las puestas de trabajo. Ok. ¿Con qué organizaciones se va a contar la presencia de qué organizaciones? Claro, están programas nacionales, Yancasú, del Ministerio de Trabajo, también Zona Fil, algunas instituciones más y, por supuesto, la Gerencia de Trabajo y todas las empresas que están ofertando los puestos laborales. Pero, Navec, también veo por aquí, ¿no? Mac, ok. Muy importante, definitivamente, ¿no? Que se promueva este tipo de oportunidades, ¿no? Así es. ¿No? En esta región. Como, primero, agradecerte a tu medio, agradecer a todos los medios que están dando cobertura, porque es una de las funciones, ¿no? Hay muchas personas, hay muchos liberteños desempleados, muchos trujianos desempleados. Y queremos aportar como Gerencia Regional de Trabajo, como gobierno regional, y también decirte que el día de mañana está llegando el Ministro de Trabajo. Ok. Él va a inaugurar esta megaferia. Pero antes de la inauguración, tiene una reunión con todos los alcaldes distritales. Va a promover y va a decir a todos los medios y a todos que se vienen programas nacionales, para justamente contrarrestar el fenómeno del niño y la crisis que se viene viviendo en el país. Así que mañana es muy importante la presencia de nuestro Ministro, Daniel Maurate Romero, el cual está presente directamente y va a venir. Ok. ¿Esto se va a realizar a qué hora? En la mañana, un desayuno que tienen con alcaldes distritales de la región, en casa de gobierno, gobierno regional, y después va a la megaferia a la inauguración. Y después va a estar en la megaferia a la inauguración. ¿A qué hora va a ser la inauguración? Nueve y media, diez de la mañana, pero igual, desde las ocho y media tienen que estar, porque va a haber colas, por favor que vayan. Entonces yo pediría nuevamente agradecerte realmente, es un servicio que damos de manera gratuita, es un servicio que lo hacemos por el bien de la población. ¿Con qué empresas se va a contar? ¿Qué empresas van a ir a ofrecer estos puestos de trabajo? A ver, si me permite, son varias. Son bastantes, veo bastantes conocidas también. Bolso, DIMAC, Maestro, Chimú, también tenemos ICSA, bueno, empresas del rubro también de veterinarios, colegios, instituciones, de verdad que MAFRE, varias empresas. Casa Grande también está ofertando, entonces PRONAVEC, entonces son varios de todos los sectores. Importante, definitivamente tener esta información y reiterar esta invitación a todas las personas que están buscando, pues, elaborar, que puedan asistir a esta feria. Ahora, nos comentó hace unos instantes que se va a contar con la presencia del ministro de Trabajo. ¿Qué otras actividades va a realizar en su visita? El ministro tiene reuniones de coordinaciones. En la mañana se reúne con alcaldes distritales, en la tarde se reúne con empresarios, con grupos empresarios de la provincia, justamente para ver el tema del fenómeno del niño, ver propuestas y soluciones para lo que se viene en los próximos meses, porque sabemos que el fenómeno del niño, en lo que es Virú y en otras provincias, se va a ir mucho desempleado, tenemos que ver la manera articular. Y como gobierno regional no tendríamos que dejar pasar esta oportunidad, nuestro gobernador y quien le habla, coordinó para que venga el ministro, justamente para dar soluciones inmediatas, no futuras, son inmediatas. ¿Y tiene conocimiento si de repente el ministro de Trabajo ya viene con propuestas? Claro, viene con dos programas, un programa nacional a ofertar puestos, pero no puedo adelantarme. Claro, algo general para que la población tenga, ¿no? Sí, va a haber programas y se está viendo mucho el empleo temporal, que es lo que realmente se necesita para un poco coberturar y mejorar lo que se le viene. Ok, y prevenir esta parte que, como usted lo menciona, es importante, ante la llegada del fenómeno del niño, pues también se pone ahí en tembladera, por decirlo así de una manera coloquial, los trabajos de las personas. Así es, claro, se viene a raíz del fenómeno del niño, se ve mucho desempleo, se va a dar y tenemos que ver la manera que como Estado coberturar y ver soluciones, ¿no? Sabemos que es muy importante y mejor que mejor que tener un empleo promocionado por uno regional y que viene el ministro con otros programas más, entonces creo que es la mejor manera de ayudar a la región, que es lo que se busca. Y estos programas se van a lanzar o se van a dar de conocimiento a la población el día de mañana. El día de mañana lo va a hacer el ministro con nuestro gobernador, el cual todo esto es posible justo a raíz de él, ¿no? Porque hace las coordinaciones y nosotros, por supuesto, acatamos los lineamientos regionales. Ok, gerente. Ya para ir finalizando, ¿cuál sería la invitación de repente para todas las personas, ¿no?, que están buscando el mural? Invitar a todos los vecinos, a todos los trujillanos, invitar y decirles que vayan, los que sean profesionales y no profesionales técnicos, porque va a haber para todos puestos de trabajo. Más de 3.000 vacantes. Entonces, que vayan todos con su currículo. No está actualizado, no importa, ahí te ayudamos a mejorarlo con tu DNI. Y te comento antes que se me vaya, ahí también pueden emitir su certificado único de trabajo o se le llama CERTI adulto o CERTI joven, ¿en cuál que contiene? Contiene los antecedentes penales judiciales y tu trayectoria laboral. Nosotros te ayudamos, porque es un trámite gratuito y eso quiero que sepa. Todo trámite de la agencia regional de trabajo es gratuito. Y ese CERTI adulto lo venimos dando hace años y es muy poco difundido, ¿no? Yo recién yo voy a cumplir tres meses en el cargo y veo que bastante jóvenes y adultos para postular un puesto de trabajo te piden testes penales judiciales. Sí, en varios puestos. Nosotros lo vamos a tener CERTI adulto o el CERTI joven de manera gratuita. De manera gratuita. Pueden ir. Y ahí también lo vamos a dar el día de mañana, vamos a estar dándolo. Importante, porque a veces, ¿no? A las personas, pues, que cuando postulan un puesto de trabajo y les piden esto, se les hace engorroso, no saben dónde ir, ¿no? Entonces, nosotros, ahí está la agencia de trabajo. Ahí estamos para apoyarlos. Mañana tienen entonces todas las herramientas servidas, ya lo saben, ¿no? Les van a, pues, indicar o instruir en el tema del currículum vitae también. Y, ojo, que no solamente es para personas que, de repente, recién empiezan a laborar, sino también para profesionales, ¿no? Gracias. Para profesionales, para profesionales, jóvenes, para todos, de verdad, realmente. Es una megaferia para todos. Perfecto. Repítanos, por favor, rapidísimo, la hora y en qué puerta de la nacional pueden estar. En la Universidad Nacional de Trujillo, de las ocho y media de la mañana, la segunda puerta de la ciudad de Trujillo, te esperamos, la megaferia. Chambita te busca. Perfecto. Ya lo saben, amigos, la invitación está hecha. Si es que estás buscando, pues, una oportunidad para laborar, aquí tienen, ¿no? La mesa servida, por decirlo. Así, muchísimas gracias, gerente, por estar el día con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Palabras de Javier Torres, el exgerente regional de trabajo de La Libertad, para, pues, darnos a conocernos acerca de esta feria Chambita te busca, que se va a realizar el día de mañana. Más de tres mil vacantes, amigos. Es una excelente oportunidad para todos los que buscan laborar. Continuamos con más información. Les contamos que un turista británico perdió la vida tras el despiste del bus que lo transportaba a la montaña de Siete Colores en Cusco. El vehículo, en el vehículo iban 29 pasajeros.